horóscopos muy buenos días arriba corazones y qué gusto el día de hoy que estamos listísimos para un fin de semana que se acerca a recibir el eclipse de la luna llena en tauro qué quiere decir esto para aries es bien importante que recuerdes mi querido ariano que la vida está llena de placer por lo tanto en lo que hagas en tu trabajo en tus relaciones busca lo que más placer te da y compártelo con otros para nuestros queridos tauros una luna llena que les va a atraer muchísimo gusto de tener en la vida todo lo que les ha hecho falta y todo lo que han soñado entonces un tiempo de gratitud nuestros queridos géminis van a estar en una energía muy poderosa de transformación recibiendo amor viendo relaciones que estaban deterioradas desde un punto de vista más amplio y entonces eso les va a volver a retornar al gusto y al placer para nuestros queridos cáncer que vienen revitalizando sus relaciones cáncer va a sentir cómo se empodera en el ámbito de la profesión cómo se empodera en el ámbito de sus negocios y esto les va a llenar de gusto porque van a recoger mucha cosecha así leo nuestros queridos leo están en un momento en el que la monotonía está mostrando un espacio grato en el que van a estar tomando decisiones acerca de exactamente de esto que me gusta hoy quiero repetirlo todo el tiempo en mi vida para virgo virgo está en un momento bien potente que le va a permitir encontrar que en los pequeños detalles que siempre está buscando afinar hay a veces los premios más importantes de la vida entonces mi querido virgo abre bien los ojos y más que ponerte metódico ponte agradecido con los pequeños regalitos que hay en el día a día de esa manera libra libra está muy cercano a la toma de acción sobre situaciones que venían postergándose para mejorar actualizar potencializar algo en su vida esto puede ser una relación personal mejorarla en su negocio hacer remodelaciones hacer cambios bueno se llegó el momento de que va a ver el recurso económico o el recurso emocional para poder solventar esto escorpión está en un momento en el que se le van a abrir en los panoramas para mejorar las relaciones familiares ya que escorpión en este tiempo está sanando profundamente la relación con los hijos con la esposa con el esposo está buscando sentirse de una manera más vinculada y profunda así que bajarle un poquito el orgullo y conversa los temas que realmente son importantes para ti así para sagitario está vitalizando sagitario está a punto de recoger frutos profundos importantes y que se van a convertir una constante en su vida gracias a compromisos que hizo conscientes o inconscientemente con la energía laboral con la energía del negocio con la energía del trabajo así que prepárate mi sagitario porque vienen asociaciones vienen frutos importantes que van a traerte satisfacción para capricornio es el momento de prestar atención en que hay que ir más allá de embellecer una situación una relación de hacerla elegante hacerla bonita y hay que hacerla profunda entonces este es el momento en el que permítete que tus vínculos de sociedades y en tus vínculos personales haya profundidad y no simplemente acuerdos dados por hecho así acuario acuario está en un momento de gozo de tranquilidad de felicidad algunos un poco solitarios algunos en pareja pero teniendo por fin un espacio propio esto va a ser nutricio porque diciembre para los acuarianos trae mucho regalo eso lo vamos a ir viendo en los próximos pronósticos astrológicos finalmente piscis piscis está adecuando su vida a recibirse emocionalmente esto qué quiere decir bueno que ya piscis está menos complejo con cómo son y cómo se sienten y dicen pues esto yo soy y agradezco la vida que me trajo así en esta forma a veces soy complejo compleja intensa o intenso pero sobre todo soy amoroso profundo verdadero y leal entonces piscis está entrando una nueva relación consigo mismo así vamos a estar todos listos para este clic centauro que trae pasión que trae enraizamiento que trae claridad en los pensamientos que va a ayudar a que pongamos luz en algunos procesos que no habíamos tomado en cuenta para nuestra realización entonces mi nombre es maria angelina me pueden encontrar en instagram a r q maria angelina r q y allí les puedo dar toda la información que requieran acerca de la astrología y muchos detalles más abrazos horóscopos